Buenas tardes, mi nombre es Elio Velásquez y hoy jueves 6 de mayo le doy la bienvenida a la segunda edición de Conexión Total. Al menos cuatro talleres ubicados al interior del Centro de Ejecución de Sanciones en Ciudad Victoria fueron consumidos en su totalidad por el fuego que provocó un cortocircuito. El incendio inició aproximadamente a las 5.40 de la mañana y el personal de custodia en turno fue el primero en combatir las llamas. Al lugar llegó personal militar que ingresó al interior del CEDES para tomar información sobre los acontecimientos, así como establecer vigilancia en el exterior. Aproximadamente a las siete horas el incendio estaba completamente controlado por el personal de protección civil, bomberos y los custodios del CEDES, quienes además recibieron ayuda por parte de algunos internos de ese módulo. En más información con respecto al incendio, el alcalde Arturo Díaz Gutiérrez Navarro reconoció que el heroico cuerpo de bomberos y personal de protección civil en Ciudad Victoria carecen del mínimo equipo para combatir este tipo de incidentes. Además señaló que no se cuenta con los recursos necesarios para dotar de los implementos al personal de apagafuegos. El EDIL acusó a las autoridades federales de impedirles utilizar recursos provenientes en este nivel de gobierno para equipar la corporación. En más información, autoridades y profesores de las escuelas secundaria técnica Laura Aguirre, ubicada en la calzada Tamatán, prohibieron por más de 30 minutos el acceso a los estudiantes argumentando que tenían el cabello y las uñas largas, uniforme incompleto y las niñas tenían esmalte en las uñas. A pesar de que la hora de entrada de los estudiantes es a las 7 horas, pasadas las 7.30 los alumnos permanecían en el exterior. Algunos padres se quejaban de educadores, quienes dijeron abusaban del reglamento interno, ya que alquilan los cortaúñas y el quitesmalte a los estudiantes entre 1 y 5 pesos, con la finalidad de no impedirles el acceso al no cumplir con la normatividad. Conexión Total trató de dialogar con los maestros y la directiva de la institución, sin embargo, al notar la presencia de este medio, inmediatamente permitieron el acceso a los estudiantes, no sin antes señalarles que están anotados en una lista y que los iban a pasar a ver a sus aulas. Y en la zona sur del estado, el presidente municipal, Óscar Pérez Singuanzo, reconoció que existen una serie de funcionarios que han acercado a presentarles su renuncia para sumarse a las diferentes campañas políticas del Partido Revolucionario Institucional. De entrada, confirmó la salida del director de Educación, Jorge Eichelman. Mencionó que el próximo lunes estará confirmando la lista de las personas que declinaron de seguir sus labores en la administración. Reconoció que no afectará la operatividad en este ayuntamiento y advirtió que ha recomendado a funcionarios y empleados que renuncien, ya que él no metrá las manos por ninguna persona. En más información, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Altamira se encuentra investigando las condiciones bajo las cuales trabajan como pepenadores un promedio de 80 menores de edad en el relleno sanitario de esta ciudad. Se presume que podrían estar teniendo jornadas de hasta ocho horas, las cuales son ilegales, además de que no cuentan con las condiciones higiénicas, entre otro tipo de irregularidades, así lo dijo la directora de este organismo, Minerva Ayala. En más noticias, al iniciarse este día la entrega de fichas para tomar el curso y casi poder aspirar a ingresar a la Facultad de Medicina de la UAT en el campus Tampico y Madero, se presentaron una serie de tumultos que originó una serie de quejas. La señora Concepción de Ramos manifestó que hubo omisiones en la documentación que la solicitaron debido a que faltó comunicación por parte de los directivos. En más noticias, el presidente municipal de Matamoros, Erick Silva Santos, hizo entrega de tres camiones compactadores de basura. Actualmente, el Departamento de Limpieza Pública cuenta con 15 camiones. Con esta entrega llegarían a 18 unidades, pero se requieren de 25 para una operación óptima, en una inversión de 3 millones de pesos, la cual se capacitó a los operadores para alargar la vida útil de estas unidades de limpieza. En más noticias, la pésima calidad que presenta la red hidráulica en la mayoría de los municipios que integran el Estado está provocando que se esté perdiendo el 35% del agua que se procesa para el uso de la población, un 5% menos que la medida nacional. Guillermo Torre, representante de la Comisión Nacional del Agua en el Distrito Federal, dijo que los gobiernos deben de invertir más en la renovación de la infraestructura para que se elimine esta problemática al tener tuberías con más de 40 años en funciones. Hasta aquí la segunda edición. Siga bien informado en nuestro sitio web www.conexiontotal.mx. Yo lo espero mañana en este espacio con más noticias.